Soy el licenciado Daniel Banda y estamos presentes en esta cumbre de ALAS en Miami de año 2013 presentando todos nuestros productos en lo que tiene que ver con software de centralización de alarmas con recepción de video, videoverificación, seguimiento móvil vehicular y presentamos especialmente en este evento el sistema SmartPanics que es un sistema de botonera de pánico, emergencia médica y fuego en teléfonos móviles, en teléfonos inteligentes contamos con esta feria con la posibilidad de hacer contacto directo con empresarios de primer nivel en lo que es el diálogo persona a persona y eso para nosotros es muy auspicioso y estamos muy emocionados por este evento